Hey que tal a todos amigos, el día de hoy vamos a conocer este smartwatch estilo Apple SLX7 y para comenzar vamos a conocer un poco más de cómo sincronizar y configurar este dispositivo que es una de las partes más importantes. Vamos a descargar e instalar primero esta aplicación llamada Fit Pro. Una vez descargada nos cercioramos de que el bluetooth del teléfono y la ubicación estén habilitados. Listo, ya habilitados una vez, vamos a darle en abrita en la aplicación y aquí en estos permisos le vamos a dar en permitir y permitir. Aquí nos va a pedir otro permiso al cual le vamos a dar en abrir y nos va a llevar al acceso a notificaciones. ¿Qué es lo que hace esto? Que la aplicación reciba las notificaciones que recibimos en el celular y podérselas enviar al reloj para que nos aparezcan. Entonces aquí en acceso a notificaciones habilitamos Fit Pro y le damos en permitir. ¿Listo? Nos devolvemos y vamos a ir aquí donde dice ajustes. Aquí ya vamos a sincronizar lo que viene siendo nuestro reloj, entonces vamos a darle en este botón. Esperamos. Vamos que termine de escanear y bueno. Elegimos el X7 que es en el caso de este reloj y esperamos a que termine conectarse. ¿Listo? Ya una vez hecha la sincronización vemos que el reloj nos alumbra y nos sincroniza también la hora del reloj con la del, perdón, nos sincroniza la hora del celular con la del reloj y también así la fecha. Y bueno, antes de configurar, bueno, de utilizar estas opciones es importante ir a ajustes y buscar la opción de mensaje, mensaje push en este caso. Aquí nos va a cargar todas las notificaciones de las cuales podemos recibir notificaciones. Normalmente la del WhatsApp viene deshabilitada. Nosotros la habilitamos. Aquí ya está habilitada, pero pues si la ven deshabilitada, ustedes la habilitan de tal forma que nos quede así. Y bueno, pueden habilitar las demás aplicaciones si así lo desean. Esto con el fin de que cada vez que nos llegue una notificación al celular nos aparezca en el reloj. En la aplicación está también el tema de encontrar el reloj en caso de que no lo encontremos, de capturar fotos remotas, del tema de contactos. Está aquí en la parte de otros. El tema de la vibración. Está el tema de los deportes. Y bueno, está este tema de los perfiles que lo podemos acomodar a nuestra medida. Esta aplicación tiene múltiples funciones. Aquí está el tema del brillo, la pantalla brillante. Esto creo que es el sensor de movimiento para que cada vez que giremos la muñeca el reloj alumbre. Esto lo podemos ir configurando pues a medida de que vayamos utilizando la aplicación. Aquí hay una hora de inicio, una hora de fin. Está el tema de las alarmas, los recordatorios, el modo DND. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Básicamente estas son las configuraciones que debemos tener en cuenta para que podamos comenzar a disfrutar de nuestro reloj. Eso es todo amigos. Espero que les haya sido de mucha utilidad este video. Y nos vemos en un próximo canal. En un próximo video, perdón.